Ok, raíces, parte 2, Slainty ABP con el poeta ABP, Musicland Company dice Yo quiero estar contigo, sin ti yo no vivo, por amarte tanto, estoy perdida en el llanto Yo quiero estar contigo, sin ti yo no vivo, por amarte tanto, estoy perdida en el llanto Hoy no vengas con disculpas, esas para mi son simplemente excusas, muchas como tu se dieron cuenta Tarde ya viste que nunca encontraste lo que yo te daba Así tu mirada se ve destrozada, si no conoces eso se le llama karma Por fin sentiste llorar por las noches en una almohada, sentir que no vales nada Así sentí cuando me cambiaste por él, sientes como se rompe tu corazón como un papel Pero aquel que siempre tuviste a tus pies se murió, aquel poeta que te cantaba en las noches desapareció Aprendí a vivir en el silencio y en la soledad, yo mismo busqué la manera de formar mi felicidad Ahora que quieres regresar, perdóname pero lo nuestro llegó a su final Yo quiero estar contigo, sin ti yo no vivo, por amarte tanto Soy perdida en el llanto, yo quiero estar contigo, sin ti yo no vivo, por amarte tanto Soy perdida en el llanto Sé que no somos perfectos para todo, hay una segunda oportunidad Pero tú rebasaste la tercera, pero date cuenta que ya no te amo Sabes bien que lo nuestro ha terminado Ya no podemos comenzar de nuevo, porque yo ya no te quiero Es que no puedo regresar, simplemente encontré a alguien que valora por lo que soy No por lo que doy, te perdono, pero volver contigo no puedo Comprenderme, por favor, es que ya no puedo rescatar el tiempo perdido Ni siquiera lo intentes, no es fácil olvidar y dejar a un lado Me has lastimado, lo siento bebé, bebé, muere alguien de amor Pero es tú, eres tú, eres la prueba de la mentira Ya no insista, que yo ya no pienso regresar Yo quiero estar contigo, sin ti yo no vivo Por amarte tanto, estoy perdida en el llanto Yo quiero estar contigo, sin ti yo no vivo Por amarte tanto, estoy perdida en el llanto Pero date cuenta que yo te amo Pero Deja mis sueños en el pasado No puedo No puedo De nuevo No Si puedes, yo sé que a mí no quiero La verdad ya no Perdona mi mamá Te perdono, pero ya no puedo Deja rescatar el tiempo perdido Lo siento Por lo menos deja intentarlo No 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 me digas eso, bebé Adiós Te deseo lo mejor Cuídate E ya Gracias.